La incertidumbre de Mariana Fabiani por su enfermedad No sé cuándo vuelvo al programa, la incertidumbre de Mariana Fabiani por su enfermedad. Mariana Fabiani sorprendió a su público ayer, ya que no apareció en el horario esperado y Diego Leuco ocupó la conducción del programa de El 13. El periodista anunció que la conductora estaba internada y que no podría hacerse cargo del ciclo. Hoy, habló ella. Ayer, Mariana debió ausentarse del ciclo de El 13 que conduce de lunes a viernes por las tardes, ya que un problema de salud le impidió estar al frente del programa de actualidad y espectáculos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a El diario de Mariana. Mariana se sentía mal y la obligaron a hacer reposo, fueron las palabras con las que Diego Leuco abría la nueva edición en reemplazo de la querida conductora. En las últimas horas círculo se supo que estaba deshidratada, por lo que el médico clínico que la atendió decidió derivarla al Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, donde constataron que la paciente se encontraba deshidratada debido a virus gastrointestinal. El cuadro también estuvo acompañado de hinchazón abdominal y puede producir vómitos y diarrea. Hoy, en Los Ángeles de la mañana, Fabiani llevó un poco de tranquilidad, pero también incertidumbre, ya que aún no está lista para regresar. Ingresé por un fuerte dolor abdominal. Creen que es por un virus. Hoy me dan el alta. Pero no sé cuándo vuelvo al programa, reconoció Mariana este miércoles por la mañana en el programa de Ángel de Brito. Todos están внутри, sin sedos no plumes. Los Ángeles de blogs cuándo se hacen variosvos paraorar deemed educarán a la gente una de las páginas de eso. A continuación me presento su necesidad. Cortá la